Mery es una culladora de 79 años, tuvo una sola hija y su esposo falleció. Hace seis años, llegó al ancian alto San Miguel, ahora a su hogar donde compartirá con sus compañeros la Navidad. Todos los que estamos aquí somos como hermanos porque somos una familia muy unida. Todos nos queremos, nos tenemos que respetar y este es un año de mucha alegría y felicidad. Los abuelos recibieron los obsequios con Papá Noel a bordo. En mi casa no había Navidad, en mi casa nunca se dio la energía. Digo a mí lo único que me puede servir acá es unos zapaticos, de lo que traen ahí. Claro que es también como por ahí comidita. Quienes decidieron alegrar esta Nochebuena son líderes de los barrios Los Andes, El Sena, Brisas de Los Andes y Bajo Salomia. Es muy bonito, es una labor bien bonita y bien especial y pues verlos a ellos contentos, el poderles compartir es algo bien bonito. Tras la entrega de regalos, los abuelos rezaron la novena entonando con alegría los tradicionales villancicos. Con sonrisas, desear una feliz Navidad para todos. ¡Gracias!